Hoy desde Cakes vamos a hacer esta tarta con flores de oblea, pero vamos a hacer también las flores, espero que os guste. Bueno hoy hemos realizado con papel de oblea unas flores en nuestra Cricut, hemos cortado las flores a 5,5 cm, son flores de oblea blancas, vamos a ver que hacemos con ellas. Ahora ponemos un poco de agua, agua normal, en la parte del centro, en los dos lados, aquí y ahí, pero poquito porque si no se deshace la oblea, lo suficiente para que sea domable, pues ponemos en un formador de flores y le damos forma, ponemos algo para que tenga peso, se puede poner una bolita de fondant o un poco de icing, también podemos poner caramelos, lo que queramos, ¿por qué?, porque a lo mejor luego queremos pintar la flor de otro color, pues así lo que vamos a hacer es conseguir que nuestra oblea tenga forma. Tapamos fondant rosa y ahora le ponemos una textura, en este caso de piedras, por arriba, para que parezca humante. Una vez secas, quitamos el caramelo y veis, quedan con esta forma. Ahora vamos pegando la tarta con pittingel. Rematamos ahora nuestras flores poniéndole un punto de icing rosa, hemos cogido una boquilla de tubo, bueno, pues así nos ha quedado, poniéndole nuestro lunarcito de icing rosa.